Hasta 1946 el canalillo era un término usado por los geólogos, lo usaban para describir las formaciones rocosas, pero a partir de esa época empezaron a salir unas películas un poco romanticonas y su vida de tono que se apodó como la serie gótica de Gainsbourg. La actriz Margaret Luckwood fue una de las primeras en lucir canalillo en la película La Mujer Bandido en 1945, con un vestuario tan revelador que causó más de un problema en los Estados Unidos. Los defensores del código Heist, censura cinematográfica introducida en 1930, no pudieron soportar el pudor y usaban para referirse al canalillo la depresión sombreada que divide el busto de una actriz en dos secciones. Aunque la revista Time, ni corta ni perezosa, usó la palabra en un artículo en 1946.